La Sociedad Municipal Reviter y la Asociación de Hosteleros han diseñado una campaña para promocionar la gastronomía turolense. Además de fomentar la actividad hostelera, lo que se pretende es dar a conocer la riqueza patrimonial y natural de la ciudad y promover iniciativas que incentiven la participación ciudadana. Para ello se han planificado cuatro actuaciones, entre las que destacan un mapa de sabores y un calendario gastronómico, dirigidas principalmente a los profesionales del sector. Y ellos nos enviarán la información sobre las condiciones que tiene su local, el número de tenedores que tiene, tipo de cocina, incluso quién es el jefe de cocina. Luego se realizarán una serie de fotos, tanto de las tapas y de los platos, como de los establecimientos, y luego ya se recopilará y se elaborará el mapa de sabores. En cuanto al calendario gastronómico, aquí va más dirigido a las asociaciones de la ciudad. Otra medida es la campaña Tapatín-Tapatán, que combina el acercamiento al entorno natural con el disfrute de las tapas más típicas. Obligar, entre comillas, lo de obligar a que cada establecimiento tenga esa tapa típica, que la tenga durante todo el año a la disposición de los turistas o de los ciudadanos de Teruel. Igual que ese restaurante tenga ese plato típico de gastronomía turolense, también a la disposición de los ciudadanos durante todo el año. ¿Cómo se va a obligar a esto? Pues se va a obligar editando un folleto, una página web, una ruta, donde sí que se va a publicitar esa tapa típica, ese plato típico. Va a ser una excusa, por un lado, para que una persona sepa ya lo que va a ir a probar, lo que va a ir a comer, y luego se va a obligar al restaurante a que tiene que tenerla todo el año, porque la vamos a publicitar. La capital cuenta con un censo de 40 establecimientos hosteleros. Desde la asociación confían en que al menos la mitad participen en esta campaña.